Los detalles del operativo fueron ofrecidos por la vocera del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, Xiomara Arias. Fue recuperado por miembros de la policía la motocicleta marca Honda C70 de color verde, propiedad del nombrado Eduardo de León, residente en el sector El Madrugal, el cual se le fue sustraída en fecha 17 del mes 11 del año 2015, por personas aún sin identificar, el cual penetró a su residencia y sustrajo la referida motocicleta, siendo esta dejada abandonada en la calle Duarte Arriba por una persona hasta el momento sin identificar, quien al notar la presencia policial emprendió la huida. También fue recuperada la pasola marca Yamaha de color negro, la cual fue dejada abandonada en el sector Hermanas Mirabal de esta ciudad por un desconocido quien logró escapar. Dicha pasola se la habían sustraído en fecha 19 de este mismo mes a José Ernesto Hernández, quien reside aquí en San Francisco de Macorís. En cuanto a las motocicletas recuperadas, se encuentra en esta para ser entregadas a sus propietarios. Para NPM, su noticiero regional, Joanny Paulino.